¿Se va a seguir trayendo a grandes espectáculos a la provincia como forma de incentivar el turismo? A ver, durante la última gestión se trajo, bueno, jugaron los Pumas aquí en Mendoza, grandes artistas vinieron a la provincia, digo, ¿estamos en condiciones de continuar con esa línea? Sí, yo creo que sí, porque Mendoza tiene, en principio, una gran cantidad de productores privados que son socios estratégicos del Estado en este sentido y que traen propuestas y el Estado puede acompañarlos con la ayuda logística, no solamente económica. Desde ya, una de las pocas cosas que se ha conversado es que vamos a tener fútbol de verano y, por supuesto, dentro de, ya sabes, una agenda cultural y turística que hay en el primer trimestre del año que es muy intensa, que tiene que ver con las vendimias departamentales, con los festivales de los departamentos y con tantas otras propuestas que son de iniciativa independiente como, qué sé yo, la actividad que hacen los italianos en la Plaza Italia. ¿Y qué artistas van a venir a Vendimia, a la primera Vendimia de Cornelio? Bueno, en realidad, una sola cosa se ha manifestado. Nosotros creemos que no hay que traer artistas extranjeros o, si los traes, tienen que tener más que ver, digamos, con los géneros musicales que se vinculan a la vendimia, que no es el ejemplo de Romeo Santos, por ejemplo, como la antítesis de lo que nosotros creemos. Y, digamos, con las condiciones de un artista de esa naturaleza, que todos sabemos lo que hemos estado vinculados en cultura, los requerimientos de escenario, de camarín, de cumplimientos de horarios que hacen tan complejo compatibilizarlo con una fiesta como la nuestra. Todavía la gestión de cultura no hemos asumido, por lo cual eso no se ha resuelto. Pero, bueno, será una apuesta de artistas nacionales y locales, por supuesto. Bodicruz, por ejemplo, que es de donde venimos yo, que estuve mucho tiempo en el área de turismo y cultura también, y el actual director de cultura que va a pasar a ocupar el cargo en la provincia. Nosotros en cada evento que organizamos, como la fiesta de la cerveza que se hace en estos días, hay un 80% de artistas mendocinos y un 20% de artistas del resto del país. De esa manera uno abre los escenarios para los artistas locales, generando empleo para ellos, permitiéndoles que lleguen a un gran público en una fiesta importante, imagínate en la Vendimia, así es que, digo, pasará por allí. Es tiempo de recuperar la Mendoza que nos enorgullecía. Cada uno de nosotros puede y debe hacer algo. Desde cada lugar que ocupamos, con vocación, trabajo y convicción, podemos lograrlo. Recuperemos la Mendoza de espíritu sanmartiniano, de progreso, de solidaridad, de crecimiento, porque siempre fue nuestro signo distintivo y ahora es nuestra necesidad y una obligación colectiva. Podemos volver a sentir orgullo por Mendoza. Se puede. 105.5 Pensás de otra manera. Escuchás de otra manera.